Hoy pues ya yo dejo de ser obispo de titular, soy obispo de mérito. Con estas palabras, el cardenal Gregorio anunció su renuncia como obispo auxiliar, tarea que ha desempeñado desde hace 40 años, en donde ha servido a tres arzobispos distintos. En la ley de la iglesia hay una fecha que es cuando cumple 75 años, y el obispo debe presentar la renuncia al papa. Yo lo hice, lo hice, el papa me contestó, se aceptaba, eso hace 7 años que pasó. A los 1080 años me escribieron, ¿cuándo quiere que se publique la noticia? Propongo una fecha, yo propuse el día de San Francisco de Asís, y ya me comunicaron que aceptaban la idea. ¿Pero qué cambios habrían por su renuncia? ¿Qué voy a seguir haciendo? Lo mismo de antes, excepto lo que corresponde a mi coxillado. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, en las reuniones que yo obtendría voz, pero no tendría voto. Podría opinar, pero no podría votar. Tampoco podría votar a elegir un nuevo papa. Muchos son los momentos históricos en los que el cardenal Gregorio ha estado presente en la historia reciente de El Salvador como obispo auxiliar, y quien a partir de este 4 de octubre de 2022 se convierte en obispo emérito. La renuncia del cardenal llega días después de que Monseñor José Luis Escobar Alas se refiriera al anuncio de que Nayib Bukele competirá por la presidencia en 2024, diciendo que el pueblo quiere que se reelija en el cargo. Ante las insistentes preguntas de los periodistas, el cardenal Chávez respondió de forma breve y evitó comentar sobre las declaraciones del máximo representante de la Iglesia Católica en El Salvador. Tenemos que hacer el tema único lo de la renuncia, pues veremos ya en otro momento cualquier otro tema para no contaminar el agua. Para la prensagrafica.com, Gabriel Guzmán.